hola gente soy matías y hoy quiero hablar sobre mi experiencia en la policía de la provincia de buenos aires no sé si es legal si esto está bien está mal pero bueno no interesa o sea no es mi punto si señor no le gusta a nadie o tienen que bajar no pasa nada bueno solamente quiero aclarar que no tengo nada en contra de la institución ni ningún personal incluido de nadie ni ningún ex compañero o bueno para mí siguen siendo mis compañeros mis amigos sólo voy a dar mi humilde opinión y bueno es mi punto de vista no quiero generalizar ni hacer pensar distinto a nadie sólo quiero dar mi opinión y poder explicar o contar algo de lo que yo viví sea bueno o malo y bueno espero que le guste este tipo de contenido o algo así capaz que podemos armar algo más copado y ir contando es un vídeo de solamente cosas malas un vídeo solamente cosas buenas o de ambas y o de alguna anécdota o eso si les interesa bueno quizás no le interese de nada pero bueno solamente quiero dar eso y una vez que ha declarado esto bueno vamos a comenzar con el vídeo y con la explicación lo voy a hacer en forma de historia e intentar que sea lo más breve y entretenido posible porque si no prácticamente sería un embole bueno yo comencé a hacer los papeles solicitados para el ingreso a fines de 2019 los papeles que me pedían la policía o que vos mientras en la página del ministerio te pide bueno una vez entregado y bueno tuve la primera citación para rendir un 18 de diciembre si no me equivoco 18 de diciembre de 2019 yo tenía que rendir tres exámenes que era el psicotécnico el médico y el físico puede ser que te toque un día psicotécnico otro día físico y otro día médico o como a mí que te toquen los tres las tres cosas en el mismo día a mí me tocó el mismo día porque se apuraba mucho porque ya era diciembre y tenías tiempo hasta el 30 de diciembre hasta 31 porque ya después era otro ciclo de otro año entonces como que se apuraba mucho se hacían hacer todo en un día todas esas cosas bueno aproximadamente me llevó ese día desde las 7 de la mañana bueno sin contar el viaje de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuve en la escuela que para mi punto de vista hubo mala organización porque capaz que voy a las 6 horas estás ahí transformas primero después tenían los documentos y capaz que uno llega a las 10 de la mañana y esa persona que ya las de la mañana es posible primero dos y pues se mezclan todos los documentos o sea un kilómetro bueno cada etapa de todas esas etapas que había se iba dividiendo la gente que seguía y la gente que no estaba apta y bueno claro que no estar apto no significa que bueno que estés loco que no estés capaz para para hacer otras cosas solamente que poner en el psicotécnico eso es lo que ellos referían en el psicotécnico usted puede ambochar pero no significa que usted es loco que no puedas trabajar de nada solamente no estás apto para este empleo porque este empleo necesitaba el público conocimiento ciertos requisitos que se o sigue cumplir o sea supuestamente dicen que nuestro psicotécnico dice que si a nosotros nos pasa algo en la calle o tenemos un enfrentamiento que en nuestra nuestra personalidad todo más vamos a reaccionar y la gente que bochaban era porque esa gente según lo que ellos hacían en el psicotécnico en los dibujos y todo eso sin significa que ellos se congelan son personas que se congelan se quedan inquietos imagínense en un enfrentamiento no puedes hacer eso o nunca bueno y bueno una vez aprobadas estas instancias y bueno toda la física todo eso tuve que esperar hasta una buena llamada para el examen intelectual en el que consistía en rendir una prueba de conocimientos básicos o sea era un examen pero no era un examen tan complicado tan complejo creo que no me acuerdo si en ese tiempo ahora sé que te mandan materiales tuyos todo pero en ese tiempo no sé si nos mandaban materiales tuyos eran como más pruebas matemáticas ponerle si juan tiene dos manzanas y le sacamos una cuando les quedan cosas así las más básicas bueno y luego eso más o menos fue en enero ya cuando me llamaban padre intelectual a fines de enero y pero lo que tenía de malo es que por el capaz que tenga la posibilidad de irte de vacaciones como yo tuve porque mi papá hace famisiones y no me pudo llevar o no quería que vaya porque porque acá no te avisaban no te decían que no se te dan un mes diciendo el 30 de enero tienes que presentarte a la cierta mañana faltaban dos días te decía antes ya un mes tienes que presentarte si o si si no perdías prácticamente como decir tu turno entonces estaba siempre a la expectativa y no te dejaba hacer nada bueno una vez esto ha esperado todo el examen intelectual se tuvo que volver a esperar para que me llegue el mail de aprobación o de escuela designada y a fines de febrero o sea después de tener muchas ansias mucho nervio pues no sabíamos si te habíamos aprobado que o también se decía de ponerle son mil policías no o mil cadetes que se anotaba mil aspirantes y aproban los mil pero solamente hay 800 cupos o sea más que vos hayas aprobado todo podía ser hay la posibilidad que quédese excluido pero solamente porque no tenía cupos entonces también teníamos ese miedo decir no por favor que no me pasa a mí que no me pasa a mí no como toda la gente no sé si alguien de pertenezca a la policía está viendo esto bueno me entendrá bueno lo tengo acá porque mucho no me acuerdo estoy leyendo prácticamente para que me perdí y como me dice bueno faltando siete días o sea para el ingreso no sabía cuando el ingreso a mí me llevo un mail poner un miércoles me llevan el mail que me dice que me toca la escuela o la barriga y me dice que me voy a presentar el lunes siguiente yo la barriga me queda más o menos lejos yo soy de zona sur y bueno ya estaba viendo entonces estaba viendo cómo iba a ir cómo iba a volver porque en ese tiempo la la cruzada era de lunes a viernes de domingo a la noche a lunes a viernes a la tarde más o menos entonces yo me tiene que volver el fin de semana y el domingo a irme de nuevo para allá y que estábamos viendo con otros chicos como cómo iban a ser ellos también de anda acá y bueno ya tenía más o menos todo arreglado y faltando tres días tres días bueno a pesar de esto a mí se me iba a complicar mucho porque no contaba con los recursos no contaba con la economía como para irte en micro volver a un combi y tenía que no sé cómo hacer es más no teníamos hasta planeado con un grupo de chicos quedarnos el fin de semana los primeros fin de semana ahí hicimos que vamos a dormir en una plaza y que vamos a la ropa una iglesia cosas sin tener porque no pude no teníamos la plata para volver y estar un día acá con tu familia después vuelve a ir y bueno faltando a falta de tres días más o menos yo tenía casi todo arreglado me escribí otro mail otro mail que me habían cambiado de escuela a donde inversa tegui es la escuela es como decir la escuela madre que es la escuela madre de todas las sedes de todas las escuelas que hay en la provincia de buenos aires bueno yo me puse más contento porque me quedaba más cerca bueno ya una vez que había pasado todo eso nos tocaba el ingreso y bueno del ingreso bueno se escucha cantando mi mamá por ahí está de ingreso mucho no quiero hablar ni dar mucha información porque no me parece adecuado es algo que me lo pidan de cómo fue mi experiencia cursando bueno eso podemos hacer un vídeo más adelante todo si quieren saber pero no me parece correcto solamente puedo decir que es complicado que bueno hay gente que se le hace más leve que a otra pero no quiere decir que sea para nada fácil y no me gusta contar mucho esto porque porque ya de la experiencia dentro de la escuela porque creo que cada uno debería vivirla a su manera y bueno experimentarlo como todos la mayoría lo experimento sin dejar de llevar por lo que dicen los demás ni nada eso pero bueno más adelante vamos a hacer un vídeo acerca de esto si quieren y contarle y sacarle dudas y porque hay mucha gente yo pasé como todos antes de entrar dudas y cómo es esto y cómo es el que comen y hay que llevar cubiertos y bueno hay muchas cosas mucho hay mucho de que hablar dentro de la escuela pero por eso te digo que no me parece correcto y me gusta que cada gente de cada persona que quiera ingresar lo viva a su manera bueno esto que les voy a contar es un tema discutir lo que puede ser bueno para mucha gente y para otros puede ser malo tuvimos la desgracia o no depende como lo quieras ver y como pasó en todos lados tuvimos la cuarentena por el COVID entonces en mi segunda semana yo entré el domingo de noche el lunes estaba ahí en la escuela y nos dicen bueno guarden las cosas y tienen que ir a sus casas dicen en 15 días van a volver porque van a estar aislados 15 días y después vuelven acá y no saben si después van a salir o no bueno bueno yo particularmente dije todas mis cosas en el locker porque dije a ver si 15 días vuelvo ya lo había ordenado todo pero el hijito todo dije para que lo voy a sacar y no fue así porque la cuarentena no duró 15 días fue una cuarentena estricta porque hasta casi fin de año o sea todo lo tuvimos que hacer nosotros la cursada vía zoom vía trabajos virtuales todo eso por lo que mi promoción se la conoce como promoción o promo pdf se lo dicen en forma de chiste pero para mí solamente ese chiste lo podemos hacer la gente o las personas que somos de esa promoción o sea no nos gusta o a nadie le gusta que venga otra promoción y diga ah vos sos promo pdf no me parece correcto solamente lo podemos decir la gente que fuimos pdf porque porque tampoco sabe por lo que pasamos y nada como nosotros no podemos opinar de otras promociones yo no puedo opinar que ahora estén un mes encerrados un mes afuera un mes encerrado un mes afuera no puedo opinar para cada persona se les complica siempre van a encontrar la manera de complicártela como a nosotros mencionó entrar todo un mes que antes nos hacía eso desde noviembre hasta el 22 de diciembre sin verano a nuestros seres queridos ni nada salimos para las fiestas y volvimos a entrar el 3 de enero hasta mitad de marzo casi o sea tuvimos más de 60 días encerrados todo el verano sin ver nunca ni un día a nadie de nuestras familias o sea que también tuvo su lado malo todo eso viste o sea que puede decir si todo el año estuviste en tu casa y no se que pero después todo el verano estuve ahí y estuvimos pues todos mis compañeros pasando por lo mismo y eran muchos días más de 60 días son muchos días por eso no tampoco nos parece justo y que otras promociones no denigren por porque si somos todos compañeros somos compañeros de la promoción 2017 la promoción 2000 de todas las promociones bueno una vez ya estábamos casi aprobando todas las exámenes finales y ya estábamos ya nos habíamos recibido de policías hubo un vaivén que nos hacían entrar una semana salir en salir un día andar un día no sé un quilombo hasta que un día bueno esto es personal un instructor nos dijo que quienes necesitaban 10 que puedan ir a ADDI que quieren ir a ADDI que es para que no sea ADDI como investigaciones bueno a mí me gustaba me gustaba y yo me postulé para ir a ADDI bueno y y bueno después viene UTOI el UTOI bueno vino UTOI a reclutar que es una fuerza especial moderna de la policía de la provincia bueno estaba bueno uno no conocía mucho de qué era voy a hacer un uniforme un uniforme camuflado borseo color arena encima venían con todo su equipamiento sus camionetas todo que estaba re bueno vos lo contabas ahí decía vos está re bueno esto y pero yo seguía firme en mi postulación ADDI yo quería ADDI pero cuando vinieron hay una plaza de armas que es un campo gigante que donde estaban todos todos de todas las escuelas parados o sea éramos no sé como 3000 y UTOI vino a reclutar entonces quisimos lo que estábamos en ADDI y dijimos vamos a ver qué onda porque está bueno el uniforme vamos a ver pensamos que íbamos llegar ahí un ratito a la plaza a esta plaza de armas a ver qué onda y después ya nos volvíamos y íbamos así en ADDI y nos empezaron a reclutar y yo no me pude esconder para nada porque yo era más alto de la escuela yo mido casi 1.95 o sea yo no me pude esconder a traer a nadie prácticamente aunque acá no sé si parece que soy alto pero mira soy largo todo y nada ahí ya empezó como ellos tienen otro trato le gusta que seas que grites que marques personalidad todas esas cosas y ya no empezaron a tirar como cosas que no me gustaban a un compañero le dijeron no pero yo estoy para ADDI con mi compañero y el chabón le dijo que te gusta más ADDI o UTOI y yo no no ADDI bueno bienvenido a UTOI le dijo el chabón si te anotaban así porque si y ahí nos reclutan a todos y igual bueno después estuvimos haciendo una capacitación general en UTOI porque una capacitación general porque había personal de todas las escuelas mezclados en UTOI o sea de todas las escuelas de la provincia todas en UTOI y teníamos que tener una capacitación general porque porque no todas las escuelas dieron lo mismo o quizás sí dieron lo mismo pero cada escuela lo planteó a su manera entonces estábamos no había una unificación de criterios que era lo que UTOI precisaba entonces nos hacía una capacitación general digamos capaz una vez por semana así y bueno nos enseñaban todo para que todos sepamos lo mismo y todos tengamos el mismo criterio bueno después de esta capacitación por mucho tiempo esta capacitación ya nos mandaron a cumplir servicios con gente más antigua gente que nos seguía enseñando que teníamos experiencia en la calle y todo eso como dicen todos la verdadera experiencia se gana en la calle y nada es nada de ver un curso o una capacitación que estar ahí en la calle bueno hasta que después de todo este tiempo se empezaron a abrir los cursos para hacer los cursos porque una cosa es la capacitación y otra cosa es el curso una vez que salió en los cursos cuando me tocó a mí más o menos en septiembre del dos mil veintiuno hace una ni más bueno me tocó hacer el curso de UTOI y bueno me dedico a realizarlo tenía una operación de cinco semanas y si era muy estricto y bueno al final pude completarlo y recibirme como decía el título que nunca me dieron operador táctico a una camada si se la dieron a nuestra no dieron nada también podemos hacer un videito de eso o cortito o algo porque este vídeo es muy largo de todo lo que fue internado en UTOI que tiene cosas muy interesantes cosas que son muy difíciles y tiene hasta experiencia graciosa tiene un poco de todo está bueno está bueno esa experiencia está muy bueno a veces bueno ahora lo puedo decir que está buena porque en el momento que estaba ahí yo la verdad que no quería saber nada bueno luego del curso seguimos trabajando pero ya cuando teníamos otros horarios porque el curso te daba esa posibilidad de tener otros horarios de trabajo y bueno ya nos designaban a las zonas que nos tocaban trabajar a mí me tocó la zona de San Martín bueno donde hay muchísimas muchísimas villas de que conoces a Martín sabe de lo que hablo y estuve la mayoría del tiempo que pertenecía a la fuerza ahí y bueno hace un poco más de dos meses me llevó un traslado a Quilmes Quilmes me queda más cerca pero bueno donde yo nunca me presenté al trabajo que eso voy a hablar en otro en otro vídeo porque si no se hace muy largo nunca me presenté al trabajo y se armó una discordia con mi jefe y bueno llegamos a la misma instancia en la que ellos decidieron desafectarme y bueno yo estuve defendiéndome con un abogado y había chance de que vuelva a trabajar pero después de hablarlo con mi familia con mi abogado todo decidimos es el de la causa y no pertenecer más a la policía porque después de todo este tiempo yo no me sentía a gusto ni cómodo y no era lo que realmente amaba y quería ser el resto de mi vida no quería no quiero decidí a un paso al costado y bueno puede empezar de cero haciendo otra carrera haciendo lo que me guste no sé si existe la posibilidad de irme de viaje y irme de viaje o lo que sea yo más que nada lo digo porque quizás haya alguien que se vea reflejado en esto en mi situación o no sabe qué hacer o se siente que está obligado a estar en la policía o siento piensa que su vida ya está hecha y no puede hacer otra cosa que no sea estar en la policía y es la verdad que es así mira el 90% y hay gente que capaz que esté en la policía y le duela y le moleste esto que diga el 90-95% de la gente que entra a la policía entra por la plata, por el dinero, no entran por otra cosa, no hay vocación yo he estado ahí, he trabajado con gente y sé que no hay vocación porque yo mismo no la tuve por eso si no hubiese no diría que no era lo que yo quería para toda mi vida pero hay gente que sí realmente ama y hay gente que viene de mucha familia policial y bueno le gusta, yo vengo de familia policial, mi abuelo fue policía en misiones mi papá es policía retirado acá en la provincia también y yo bueno yo me fui pero bueno empezar de cero no es el fin del mundo, yo quiero dar a entender que no es el fin del mundo que puede costar, que a mí no fue una decisión fácil de tomar, yo sé por todo lo que pasé, me costó a mí todo lo que le costó a mi familia porque en ese tiempo yo no tenía plata, mi familia venía y me compraba, mi papá me compró muchas cosas sentir que te está generando una decepción a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a toda la gente que creyó en vos y saber que ahora no querés pertencer más es como dar una decepción y bueno eso fue lo más difícil de asumir pero también uno tiene que pensar en lo mejor para uno mismo no vas a estar mal emocionalmente o sentirte mal si no trabajar obligadamente si algo no te hace bien y tenés la posibilidad de dejarlo, obviamente yo no estoy hablando de gente que tenga muchas responsabilidades que tengan no sé, dos, tres hijos o muchas deudas, porque yo sí tuve muchas deudas y bueno es otro tema que estoy viendo como pagar pero si no tenés, como es este, si no tenés la obligación de estar ahí y no querés estar ahí obviamente no vas a decepcionar nada y usted pensar lo mejor para vos yo lo hablo desde ese punto de vista porque es obviamente fácil decirlo desde mi lado pero para gente que tiene cinco hijos y no quiere estar en la policía pero tiene que estarlo porque capaz que no tiene otra cosa y no puede empezar de cero porque yo capaz que ahora me doy la ilujo de empezar de cero y no es de un día para otro que ya tuviera tenido otra carrera todo va a tener muchos años y voy a tener que trabajar y hasta conseguir un trabajo que no tengo tengo que depender de mi familia bueno, ahora estoy viviendo donde viví casi toda mi vida aunque es, bueno, en mi casa obviamente pero bueno, también quería decir que que también tuve cosas buenas, como tuve cosas malas en la policía que bueno, a mí me han sancionado me han retirado mi armamento y me han dicho a las 12 de la noche que me vaya de José Lonsuárez cruzando toda la villa sin armas, sin chaleco a las 12 de la noche, yo soy de zona sur, tenía mucho viaje y la base que teníamos era enfrente de la villa, Villa Independencia en José Lonsuárez cerca de Ruta 4 y era horrible, o sea, y prácticamente me mandaban a morir a mí como a otros compañeros que le hacían lo mismo y uno se pone a pensar pero esta gente no son mis compañeros no estamos todos del mismo lado no estamos todos en contra de la delincuencia y me mandan a matar o sea, ¿qué clase de compañeros son? o sea, al final era todo lo contrario pero bueno, también hay que decir que gracias a la policía yo pude aprender muchas cosas pude darme ciertos lujos que quizás para algunos sea poco o no sea nada pero para mí es muchísimo como esta computadora que bueno, la pude ir armando de a poquito no es una locura pero es una computadora básica pero me sirve para hacer esto para hacer un video para poder jugar a un juego si quiero jugar también me pude comprar mi primer moto nunca he tenido vehículo me pude comprar mi moto me pude dar el lujo de comprarme ropa de salir, de depender de mí mismo porque yo en un tiempo viví solo todo este tiempo estuve acá viví solo o sea, viví con mi primo y alquilábamos todo y bueno, después de todo este conflicto no me queda otro que volver a vivir acá donde viví antes o sea, bueno, la pude armar un poquito la pieza puedes pintar por lo menos y solamente eso decir que tiene sus cosas malas sus cosas buenas que cada uno le va a vivir su experiencia que cosas que para mí son malas para otra persona dicen no, pero esto para mí, a mí me gusta esto bueno, capaz que a vos te guste a mí no hay mucha gente que está así y si hay gente que está dudando en si dejarlo o no tenés que poner toda una balanza y comparar y pensar que es lo mejor para vos o sea, si vos sabés que vas a estar mal te va a hacer mal te va a comer la cabeza estar ahí todo eso y la verdad que si tenés la posibilidad de irte anda después ves de qué trabajabas qué estudiabas todo eso pero bueno nada más después puedo seguir hablando muchísimo pero se me hizo muy largo el video y no pensé que se iba a hacer tan largo de más cosas buenas y malas pero como bueno esto fue toda una historia o es mi primer video bueno, disculpen porque estoy medio nervioso y nunca hablé delante de la cámara así nada que después me voy a hacer un video solamente de las cosas buenas y cosas malas que yo viví o que me parecen que pueden mejorar porque la policía es una institución hermosa porque tiene cosas muy buenas pero como que les falta les falta para ser top ¿entendés? tienen que mejorar muchas cosas muchísimo pero muchísimo está muy lejos la policía de la provincia deben ser una buena policía pero si pudiera sería más un orgullo que hoy en día hoy en día lamentablemente no sé si es tan orgullo ser policía lamentablemente por la situación del país por las leyes por los gobiernos que bueno eso yo no opino no hablo de los gobiernos así que bueno hasta acá el video espero que les haya gustado y por favor que den un apoyo que me ayuden una banda que es el primer video que voy a subir a este canal y nada si les sigue gustando este contenido si pueden comentar decir que que les parece si quieren que hagamos más videos si quieren que hablemos de alguna experiencia en particular también tengo tengo Twitch que bueno lo tengo muy abandonado podemos hacer un par de streams si quieren en vivo mientras me preguntan jugar a un juego también juego me gusta mucho jugar a los juegos pero ese es otro video que van a hacer de quién soy y de qué me gusta nos vemos gente muchas gracias por ver Chau Chau Chau